desde las 13 horas de este sábado se podrá visitar la expo encuentro de amigos de autos antiguos clásicos y antiguos que se desarrollará en el nivel menos 2 del mall espacio urbano la cita abierta para toda la comunidad dispondrá de más de 100 vehículos de estas características y está organizada por autos antiguos magallanes en lo que se refiere al evento este se desarrollará desde las 13 horas hasta las 19 horas contando además de música animación premios para los vehículos participantes y los asistentes entre otras actividades sin embargo se destaca de esta versión que existirá una hora previa de 11 a 12 horas jonathan hernández presidente del club fuscaria magallanes explica a qué se debe se nos abrió la posibilidad de realizar una nueva expo con una característica bien especial que es considerar una hora especial de silencio inclusiva a fin de poder contar con la presencia y poder habilitar un espacio para las personas con alguna discapacidad intelectual o con una condición de espectro autista para que puedan ser parte de esta actividad en una hora especial de silencio en donde no van a ver ruidos ni nada que pueda generar alguna crisis por para ellos ya por ende es un espacio nuevo distinto aparte de la exposición que nos caracteriza ser idealmente año a año y estamos retomando ahora pos pandemia esto no sé si te cuento más o menos los horarios vamos a estar desde las 11 hasta las 12 de la mañana con esta hora de silencio inclusiva por su parte alejandro vázquez presidente del club de leones cruz del sur valoró la medida tomada por los organizadores del evento bastante contento como club de leones puntarenas cruz del sur con esta actividad que están haciendo los amigos de los autos antiguos y clásicos en que comprometen también un tema tan importante para todos nosotros que es la inclusión estas actividades que están realizando hoy a nosotros nos compromete mucho y nos hace ser un partícipe protagónico de esta actividad como decía anteriormente que es la inclusión dado que están pensando en las personas con discapacidad y con algún grado de autismo así que bienvenido en este tipo de actividades nosotros vamos a participar plenamente la actividad que no exige del valor de una entrada contará también con la muestra de autos de radio controlados y Gracias.